Ahorita me encuentro en la comunidad de Santa Marta, en Cuba, una ciudad que combina mucho folclor cubano, mucho lo que es la cubanía, se combina mucho autos, bicicletas, carruajes, autobuses viejos y autobuses modernos, motos de todo tipo, scooter, motos un poco más modernas, de más cilindrada, autos no tan viejos y autos como aquellos que están allá, que son un poco más de los 60 y como aquellos que son más modernos, cocotaxis, bicicletas, 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 gente patinando, nuevamente carruajes, coche 46 Santa Marta, aquí igual la gente viaja así o viaja en autobús, no hay ningún problema, todo es desplazarse, movilizarse, la ciudad me gusta mucho, ahí tenemos un taxi más moderno, un Renault, y bueno, acá la gente tiene muchas, muchas opciones para movilizarse, esa bicicleta con volante de auto, el cubano es muy ingenioso para crear sus, pues para satisfacer sus necesidades, si ellos tienen un motor de refrigeradora y en algo lo ponen a funcionar, bueno, así me despido desde Santa Marta, Cuba.